¿Sabías que la Tierra alberga algunos volcanes masivos? Hoy exploremos los tres volcanes más grandes del mundo. En el puesto número 3 está Mauna Loa en Hawái. Este volcán en escudo es conocido por su enorme tamaño y sus frecuentes erupciones. A continuación tenemos el monte Kilimanjaro en Tanzania. No solo es el pico más alto de África, sino también un estratovolcán inactivo rodeado de paisajes impresionantes. Por fin el más grandioso de todos, el monte Everest. Si bien a menudo se asocia con su imponente altura, esta magnífica montaña es en realidad un estratovolcán que espera reavivarse. Ahí lo tienes, los tres volcanes más grandes del mundo, Mauna Loa en Hawái, el monte Kilimanjaro en Tanzania y el monte Everest. Las maravillas de la naturaleza nunca dejan de sorprendernos. Si te gusto regalanos un poderoso like.